Después de cuatro años que no se junta un torneo argentino de selecciones, bueno, este año por suerte la Confederación Argentina tomó la aposta para poder realizar el torneo que se va a hacer del 11 al 15 de junio en Chapangualal. Y bueno, nosotros después de cuatro años que en mayores no se juega, empezamos a trabajar. Bueno, yo soy parte del cuerpo técnico de la selección y hemos empezado a trabajar. Ya hace un tiempito con jugadores principalmente de la provincia, a los cuales se le van a sumar unos seis, siete jugadores que están jugando afuera y serán parte de esta selección que iremos a defender el segundo puesto que obtuvimos en el año 2015 en Santa Fe, que bueno, que fue algo histórico para nuestra provincia, ya que nunca una selección de Chubut había salido subcampeón de un torneo argentino. Bueno, la cuestión es que estamos trabajando en este preciso momento en Comodoro Río Davias, se está haciendo una concentración, así que nada, con muchas expectativas, porque creemos que tenemos un buen grupo de jugadores que pueden afrontar este torneo y bueno, esperando que llegue la fecha para viajar. Son 16 jugadores en el plantel, somos cuatro en el cuerpo técnico, así que es, bueno, y además se le va a sumar obviamente la selección femenina a toda la delegación. Los que están confirmados son los hermanos Roseto, Francisco que juega en Vilo y Valentino que juega en River y está en la selección mayor argentina entrenando. Después tenemos también un jugador junior de la selección, que está en la selección argentina, que juega en Ferro, Valentín Yáncula, que es de Comodoro Rivadavia. Y bueno, estamos también con Franco Bernardi, que es un jugador categoría junior, que está en Nullu, también de Femmeval. Bueno, son dos jugadores que están con mucha competencia, jugando todos los fines de semana y que seguramente le van a brindar mucha experiencia y mucho volumen de juego al equipo.